La iniciativa de concienciación, diálogos de salud y cáncer llega a Madrid. La plaza de Colón ha sido el escenario escogido para instalar una carpa interactiva en la que los visitantes se pueden adentrar en la medicina de precisión y su papel en la lucha contra el cáncer. Ahora sabemos cada vez más que el cáncer no es una única enfermedad. Incluso cuando procede de un único órgano, como el cáncer de mama, o el cáncer de colon o pulmón, son distintas enfermedades producidas por mutaciones distintas que requieren tratamientos distintos. Ese es el principio de hecho de la medicina de precisión. La iniciativa corre a cargo de las sociedades españolas de Oncología Médica, Anatomía Patológica y Farmacia Hospitalaria, el Grupo Español de Pacientes con Cáncer y Bristol Myers Squibb y tiene como objetivo explicar a la sociedad hacia dónde se dirige el tratamiento del cáncer. Todavía la mayor parte de los tratamientos de cáncer se basan en cirugía y en tratamientos de quimioterapia común. Pero ya en un número cada vez más importante de cánceres hay alteraciones moleculares concretas que son diana para tratamientos específicos. Cada año se diagnostican en España más de 270.000 nuevos casos de cáncer. Las comunidades con mayor incidencia son Andalucía, Cataluña y Madrid. Se calcula que para el año 2040 la incidencia de cáncer en España aumentará casi un 40%. Estas iniciativas son muy importantes para concienciar a la población en general de lo que es el cáncer si queremos trabajar por la normalización del cáncer, una enfermedad que según las perspectivas y los informes de SEON van a padecer uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres. Me parece muy interesante que la gente tenga conocimiento tanto de nuestro papel como farmacéutico de hospital porque aportamos muchísima seguridad a todo el proceso oncológico, como que tengan noticias de la innovación que tenemos en oncología. Los especialistas coinciden en que la medicina de precisión va a cambiar el paradigma de tratamiento del cáncer en los próximos 20 años proporcionando la posibilidad de cronificar la enfermedad e incluso curarla en un número importante de pacientes.